Crucero Gómez con la avenida Hidalgo no le ha tocado pasar, la verdad es que es un dilema estar dándole vuelta a la enorme cantidad de baches que existen ahí, como que se desplantó no solamente el concreto asfáltico, sino las piedras que estaban abajo e incluso el cemento que estaba abajo cuando no llueve o cuando no se sale el agua precisamente de la mina, pues todo está bien pero cuando esto está anegado con suficiente agua de drenaje que viene desde la mina y que también está viniendo de un costado del hospital general y el hospital del COVID y que sale precisamente por la tienda del dólar, que ayer por cierto la enorme cantidad de agua era tremenda de las aguas negras que se generaban ahí en ese sitio, pues ahí está lo que está perjudicando esto este crucero es increíblemente, yo siento que se le debe meter mano, porque cuando se pavimentó la calle Gómez llegó hasta la esquina del centro de básquetbol, el club deportivo nacional cuando recientemente el gobierno de José Aro de la Torre pavimentó lo que viene siendo la calle Gómez después de la cooperativa hasta otros lugares, esto era con el fondo minero pero este crucero, nadie le ha metido mano le platico esto en la molestia que existe precisamente de los conductores de lo que está pasando estoy ubicado precisamente en la calle, en la intersección de la calle Miguel Hidalgo y Gómez Farías poderosamente la atención llama esto porque en los últimos tiempos se ha estado derramando muchísima agua, no sé si de la mina, no sé dónde diablo sea el asunto es que ha provocado que aquí este crucero quienes básicamente lo pasan, pues tienen que estar vacilando o tienen que estar escabullendo precisamente los baches que se encuentran aquí en este sitio que son para la fregada, la verdad es que yo no sé cómo la autoridad no ha anticipado precisamente este asunto porque en verdad está muy peligroso esto los vehículos siento que se pueden averiar con mucho y con muchas cosas es un crucero de mucho flujo es un crucero de mucho paso como se puede apreciar y quienes transitan por este sitio pues ya habían observado la necesidad de que este crucero básicamente se hubiera pavimentado es el único sitio que básicamente tiene todavía guarda el concreto asfáltico pero las piedras que alguna vez tenía precisamente este lugar yo no sé por qué nadie se ha aventado quizás porque ha sido, insisto y subrayo un lugar de mucho, de mucho tránsito y en lo cierto amigos del auditorio es que alguien tiene que hacer algo y es a futuro espero que dentro del programa de planeación municipal esté contemplado precisamente este crucero y bueno pues aprovechando el viaje pues ya si los semáforos no sirven para pura madre pues que básicamente los quiten en verdad esto tiene mucho tiempo que no ha funcionado si ya las tarjetas no sirven pues para qué queremos esqueletos que no operan y no funcionan ampliamente aquí en este sitio pero bueno lo que sí es una realidad es este este crucero plagado plagado de baches como muchos otros pero este por su amplia circulación como se puede apreciar pues está está bravo cruzar este sitio con imágenes de Julio César Castañón para B15 Noticieros informó Humberto Cáceres a Cáceres ya